Hace un tiempo filmamos un video sobre el entretenimiento de los niños de los 90. Y ahora tenemos en nuestras manos los mejores artilugios y juguetes con los que solían divertirse en los años 90. ¿Sabes a qué juegos jugábamos entonces? Jugábamos con estos juegos de mesa. Por ejemplo, este pequeño juego de billar casi de bolsillo. Viene con este pequeño taco de plástico para golpear las bolas. Sí, no parece muy emocionante, pero incluso este juego podría alegrar a los niños en ese entonces. En los años 90 no teníamos juegos de Lego, pero teníamos estos Legos de metal. Venían con instrucciones que mostraban los objetos que se podían ensamblar a partir de este juego de construcción. Las piezas se unieron entre sí con tornillos y tuercas. Con un poco de imaginación a menudo se podía montar incluso algo que no estaba en el libro. No eran para nada baratos. Y si tenías uno, eras considerado un tipo muy genial. Mira lo genial que luce Stefan con su auto. Además, los chicos geniales jugaron Battleship no en papel, sino usando un juego como este. Cada jugador tiene varios barcos. Y un enorme cañón que tenía proyectiles de metal. Se puede apuntar con un espejo especial en el cañón. Y luego comenzó un tiroteo que duró hasta que uno de los jugadores perdió todas sus naves. Traté de jugar con Stefan, pero no era muy bueno en eso. Así que decidió obtener la victoria de manera injusta. Nos interesaban no solo los juegos, sino también las pegatinas de chicle. Cada niño tenía su propia colección, que recogieron durante mucho tiempo y guardaron de forma segura. Intercambiábamos calcomanías o las ganábamos de otros niños. Cada jugador tenía que poner una o más pegatinas en una pila. Y luego el que tenía que ser y primero tenía que golpearlas de una manera especial. Esto para que se voltearan hacia el otro lado. Y las pegatinas que se voltean pasaban a ser propiedad de ese jugador. En aquellos días teníamos algo así como PSP, pero con un solo juego. Y el dueño de este aparato automáticamente se convertía en el más alto en la jerarquía de nuestro patio. La esencia del juego era realmente muy simple. En el centro había un lobo con una canasta. A ambos lados había dos estantes de los cuales rodaban los huevos. La tarea era recoger los huevos antes de que cayeran al suelo y se rompieran. Parecía fácil, pero poco a poco los huevos rodaron tan rápido que ni los más ágiles lograron atraparlos. Nuestra muestra fue producida exactamente en los años 90. Por cierto, ya en aquel entonces los ingenieros diseñaron una palanca que permitía que el dispositivo se mantuviera en pie. Me pregunto por qué no hacen esto para las tabletas modernas. A principios de los 90 no todas las casas tenían televisores. Pero estos proyectores de tiras de película podían compensar eso. Era un pequeño aparato con un marco para películas especiales que se guardaban cuidadosamente en recipientes de plástico. Las películas mostraban cuentos de hadas para los niños. La película se cargó en el marco y se insertó dentro del dispositivo. Luego se encendió la energía, las luces se apagarían y la magia comenzaría. La habitación se transformó en una especie de sala de cine y la pared en una gran pantalla en la cual se mostraban imágenes y también cuentos de hadas. Había texto debajo de cada imagen y los niños que sabían leer estaban definitivamente más interesados. Uno de los espectadores asumiría el papel de un operador y cambiaría de diapositivas. Si la habitación fuera más grande, la pantalla también podría ser más grande aún. Ese es el tipo de cosas aparentemente primitivas que entusiasmaban a los niños en ese momento. Eso es solo la primera parte. Todavía tenemos muchos gadgets interesantes para los cuales haremos un segundo video.